La ciudadanía está rebelándose contra Sánchez y el intento de llegar al poder a cambio de destruir la democracia española, lo que en un principio eran rumores de una huelga general a Sánchez está empezando a convertirse en realidad. Varios ciudadanos espontáneos en las últimas horas han pedido en diferentes medios de comunicación la convocatoria de una huelga general, una suerte de 15M en la puerta de Ferraz, pero esta vez no es para regenerar la política, sino para desalojarla de lo que muchos han definido, incluido Núñez Fijo, como corruptos políticos. La última huelga general en España fue el 14 de noviembre de 2012. En esa época se luchaba contra los recortes abusivos que imponían desde Europa y fue la primera huelga general internacional y europea de la historia. Se convocó el mismo día en Portugal, Italia, Grecia, Chipre y Malta. En esta ocasión el resto europeos tienen la suerte de tener un presidente diferente a Pedro Sánchez, pero se lleva días gestionando una posible huelga general organizada desde el sindicato Solidaridad. El sindicato está estudiando la forma legal de convocar una huelga general en protesta por la amnistía de Pedro Sánchez a los golpistas separatistas, que conlleva la condonación de 15.000 millones de euros de deuda pública a Cataluña, el traspaso integral de Rodalíes, entre otras sesiones para seguir en el poder. La organización ha señalado a través de Twitter que el derecho a convocar una huelga está en España muy restringido y prácticamente limitado a comisiones obreras y UGT, pero estudia la manera en la que poder llamar a los trabajadores a un paro general por la traición a España de Pedro Sánchez y de todo el Partido Socialista. Han asegurado que es un deber de los españoles darse de baja de cualquier partido, asociación o sindicato que no condene esta vergüenza. El secretario general de Solidaridad, Rodrigo Alonso, ha señalado en declaraciones a la Gaceta que no van a mirar para otro lado cuando el Partido Socialista, a cambio de un sillón, regale 15.000 millones de euros de los impuestos de todos al separatismo. Así ha denunciado el trato de favor al secesionismo mientras se persigue como delincuente a cualquier ciudadano ante una pequeña multa o retraso en el pago. Es un deber de todos los españoles rebelarse contra este golpe del Partido Socialista y hacer todo lo que esté en nuestras manos para pararlo. Gracias por ver el video.